No está perdido, si no me da, está con gusto, con ganas de cojar. No está perdido, si no me da, está con gusto, con ganas de cojar. No está perdido, si no me da, está con gusto, con ganas de cojar. No está perdido, si no me da, está con gusto, con ganas de cojar. No está perdido, si no me da, está con gusto. No está perdido, si no me da, está con gusto, con ganas de cojar. ¡Ay, ay, ay! No está perdido, si no me da, está con gusto. No está perdido, si no me da, está con gusto. No está perdido, si no me da, está con gusto. No está perdido, si no me da, está con gusto. No está perdido, si no me da, está con gusto. No está perdido, si no me da, está con gusto. No está perdido, si no me da, está con gusto. No está perdido, si no me da, está con gusto. La música de mis llenas, la música de mi tierra, la música de mis abuelos, la música del recuerdo La música de mis abuelos, la música de mis abuelos Música Ahí estamos, como por supuesto, para todos ustedes en esta noche, vamos a ir continuando con otra música más, para ir saludando a todos los presentes, los amigos que ya están bailando, pero ya se trata de bailar a lo máximo esta noche, entre paisano, entre familia, por supuesto, estamos reunidos en este grandioso lugar, aquí en Perkins, California, donde los amigos preferidos de Guadalajara, como a Víctor, un saludo, ahora empezamos a lanzar con otra música más, y enseguida, pero ya comencemos con una chilena, pero ya para mi compa Ernesto Zatillán, La Cumbre del Muerto, compa, como de que no, ahora se la estamos complaciendo, para todos ustedes Sale, allá con los amigos de aquí, de Riverside, por allá radicando, por supuesto Saludados a todos los presentes, los amigos de San Miguel Abogates, vamos a bailar señores, continuamos Vengan, 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 vengan El son muy lejos señores ¡Voy! 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 ¡Voy a loco! ¡Vayale, vayale, 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 vayale! ¡Vaya por todos los niños baratos compa! ¡Seguro! Masa bonito Zapateles, zapateles ¡Andere! ¡Vale, Province! ¡Andere! ¡Vaya por todos los niños! ¡Y por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Sabor, sabor, sabor Voy cerca de mi casa, voy cerca de mi casa ¿Dónde te conoces? Todas las mañanitas, todas las mañanitas Reglaba mi carri Voy cerca de mi casa, voy cerca de mi casa ¿Dónde te conoces? ¿Y cómo se llama eso, compadre? La del vecino rojo, primo ¡Hola! Allá por la mía de Juan Manzano Adiós a la mía de San Miguel Aguacate ¡Sí, señor! Ahora venimos a Ernesto Sanzial Allá por mi joven Enrique Ahora, primo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Adiós a la mía de San Miguel Aguacate ¡Ay, ay, ay! Y tus amigos van Allá para todos María López Alguien Abacios María Rivera Amigay Ramírez María Santillán Doña Amarano Primo Dios el puro manzano Compa Vaya para los copas De San Llorón De modo de progreso Ándale Doña Amarano Primo Doña Amarano Primo Ahí estamos compa Por supuesto Para todos ustedes Ahí saludando a todos los amigos Que se encuentran hasta ahí Al fondo de la carpa No nos alcanzamos a ver A todos compa Pero los saludos Son para todos ustedes Para saber Quiénes son Cuántos son Y por qué tan pocos compa Salud para todos ustedes Salud compa Vamos a continuar Con otra música más Dale compadre Ándale pues Esta música Para todos ustedes Para que pasen a bailar Saludando ya Para la gente Del estado de Guerrero De Meretito Chilapa Guerrero Compa Allá es donde Matan De A gratis Primo Allá para mi Como Marcos Órale Pasamos a bailar Señores Dice y suena Preferidos Continuamos Véngase 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 Uy 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 Y ¿Cómo dice Que dice Primo Hey So będą Hába Báile 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 Y así se baila mi tierra. Y los saludos siempre a la amiga Paulina Alvarado. Ándale. Y así suena. Y así suena. Tengo la cara. Sí, 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 sí. Vosalo, 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 vosalo. Suave. ¡Vamos a la prima! ¡Ese es el abuelito! ¡Así, así, así! ¡Báile, báile, báile, báile! ¡Báile, báile, báile, báile! ¡Só! Y siguen bailando, estamos de fiesta, paisanos, los perros fritos de Huayca. Allá para el grupo Gonzalo Rey, los buenos saludos, señores. ¡Báile, báile, báile! ¡Arriba San Miguel Aguacate, primo! ¡Vamos, hermano! ¡Vaile, báile, 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 báile! ¡Alla para el grupo Magister Rivera! Con la lluvia de las cruces, primo ¡Voy! 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 ¡Y hace merito y se baila, paisano! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Voy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!